Concluido el recorrido de autoridades municipales y acompañantes a varias obras, se desarrolló una concentración en los exteriores del Salón del Pueblo, donde se tenía previsto un homenaje a Jaime Vallejo Herraez, nombre que lleva el Salón del Pueblo, y además la colocación del monumento en memoria de Claudio Vallejo. Sobre el primer personaje se presentó la placa con su rostro. Nos hemos unido a la familia de Jaime Vallejo, hemos dicho, dejémosle también mejorada este valor de esta persona, de este hombre, que dio su vida por Girón en muchas facetas. El hijo del homenajeador resaltó su vida. La pasión que puso en todas las facetas que él desempeñó, ya como maestro, ya como periodista, ya como funcionario público, fundador de un colegio en este recinto de Girón, el Colegio Ciudad de Girón, que en sus inicios nació como colegio nocturno. Pensando en aquellas personas adultas que querían culminar sus estudios de bachillerato, pero que les era difícil por cuanto se les dificultaba el traslado a la ciudad de Cuenca para estudiar y formarse. Estas acciones, como otras de nominación de espacios públicos, tuvieron una razón en la comisión de nomenclatura. Tenemos un proyecto de nomenclatura de muchas puentes, calles, barrios, no tienen nombre, hoy ya lo tienen. Están ya, están en el proyecto como tal, aprobado. Haremos llegar al señor alcalde entrante, al doctor Cristian Ochoa. Y van a quedar plasmados en la historia, en los espacios públicos del cantón. Y por ello también hoy tenemos esta concurrencia y este evento en honor a ese trabajo, a ese esfuerzo que nuestros compañeros jironenses y personas también fuera del cantón han dado para el cantón, para el país y por eso nuestro reconocimiento. Hoy también nos ha convocado el reconocimiento a Claudio Vallejo, que en la actividad de la música se ha desenvuelto y ha trascendido nacional e internacionalmente. Y no solamente en la intervención musical, sino también en la faceta de maestro, de profesor. El reconocido artista Héctor Jaramillo fue invitado especial para la colocación del monumento a Claudio Vallejo. Un interés muy especial, personal, estar en desvelamiento, se dice, no sé, del busto de mi amigo del alma, Claudio Vallejo, que es de esta tierra. Y tengo muy buenos extraordinarios recuerdos con él, como amigo, como compañero, como artista. Como autoridades, debíamos evidenciar que es un hijo jironense. Mal hubiésemos hecho en desconocerlo. Así, creyentes de la valía y el aporte al arte musical del país, pienso que si hay razones para un monumento a Claudio Vallejo, por su aporte a la música nacional y para que el país entero sepa que él nació y es un hijo de esta tierra, de Jirón. Bienvenido a ese monumento a Claudio Vallejo. Queremos hacer honra, memoria y dar el valor correspondiente a un hermano, don Terrami, Claudio Vallejo. Pero al final, el monumento llegó tan solo para el acto formal y fue llevado nuevamente, porque según se dijo, aún no estaba terminado.